Y ya está junto a nosotros nuestra siguiente invitada, que ella es Alina Namoncura. Un aplauso, chiquillo. Alina, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Tú estás invitada por, bueno, representando a Kimel Tuve, ilustraciones mapuche para la enseñanza del mapu sumo. Sí, exactamente. Es algo que hemos visto en redes sociales, se han viralizado muchas imágenes. Las ilustraciones son muy... Llamativos. Muy llamativos, sí, por su forma muy característica. Cuéntanos, ¿cómo parte esta iniciativa de realizar contenido para la enseñanza del mapu sumo? Claro, Kimel Tuve existe ya desde el año 2015 y esta es la cuarta edición del calendario. Y esa iniciativa parte con Víctor Carilaf, que es Tófero, y después me integré yo, justamente para apoyar a los Kimel Tuve, a las personas, a los educadores en las escuelas que enseñan mapu sumo. Y no había mucho material didáctico. Y Víctor Carilaf dijo, como él también trabaja en las escuelas, ya voy a hacer, vamos a hacer material didáctico, lo que yo necesito en mi aula, así que ahí siempre hay como la comprobación que funcione en el aula. Claro. Porque él primero lo usa en sus clases, después ya hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, ya eso no se entendió bien, hay que cambiarlo de esa manera. Y ahora tenemos este calendario, que es la cuarta edición, que es re mapu sumo, solamente mapu sumo. Solo en mapu sumo, de hecho ahí estamos viendo algunas imágenes. ¿Por qué es tan importante el lanzamiento de un calendario precisamente en esta fecha? Porque según el Raki Swam, la lógica mapuche empieza ahora nuestro nuevo ciclo, que se va a celebrar acá también con el Vachipantu, el Vinyolchipantu. Así que ese calendario es de junio a mayo. Claro. Es ahí donde inicia finalmente el año, ¿cierto? En este. Es muy bonito lo que pasa con el Vachipantu, particularmente porque se renueva el agua, se renueva la tierra, cumple un ciclo la tierra. Pero no es lo mismo hablar de año nuevo que hablar de Vachipantu, ¿cierto? No, porque eso tiene algo que ver con el feyentún mapuche, que se renueva, o sea, todo el momento en la vida del ser mapuche. Claro. Ustedes además, bueno, este, para hablar un poco sobre el calendario, esto ustedes lo van a lanzar mañana. Mañana viernes. Sí. Esto va a ser en... Temuco, en la UFRO, en el hall de la Escuela de Pedagogía. Muy bien. Ahí en el hall de la Escuela de Pedagogía, entonces van a lanzar este calendario y van a poder comprarlo para poder tenerlo, ¿cierto? Porque hoy está muy bonito, las ilustraciones igual son muy llamativas, muy, muy llamativas. Y precisamente en relación a las mismas ilustraciones, ustedes también están con un texto infantil. Exactamente. Un epú, como lo decimos en Mapo Songún, un cuento, donde los protagonistas son un choique y un chegul. El chegul aquí conocido como el cheile. ¿El cheile? Sí. Que el tewe también, ¿no? Sí, exacto. Pero es el mismo nombre. Sí, sí. ¿Y de qué se trata más o menos el texto como para...? Bueno, ese epú lo hicieron el Víctor Carilaf en conjunto con el Fiestófero. Y se trata de más bien el respeto, el entendimiento entre nosotros mismos y una convivencia. Ya. Y es en Mapo Songún. Todo en Mapo Songún. Exactamente. Esto para aprender, para alguien que no conoce Mapo Songún, ¿uno puede aprender con esto? Sí, por supuesto, porque ya hoy en día en Internet hay diccionarios, hay todo accesible, así que uno puede leer, buscar en Internet las palabras y así uno va aprendiendo. ¿Aprendiendo? Sí. Sí. ¿Tú crees que el Mapo Songún se ha ido perdiendo o ahora está retomando fuerzas? Porque hemos visto que en las universidades también se entregan muchos cursos, hay muchos jóvenes que están interesados también en aprender esto. ¿Cómo lo ves tú? Hay muchas iniciativas ahora que están viendo en qué situación está el Mapo Songún, porque el Mapo Songún está en una situación de peligro. Así que muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, pero también adultos, están ahora en eso de tomar conciencia, de aprender Mapo Songún. Los Mapo Songúfes, los hablantes de Mapo Songún, igual ahora están tomando conciencia y enseñan Mapo Songún. Por ejemplo, ahora había un curso de Mapo Songún online y parece que no se pensaba que iba a ser un éxito, pero dentro de unos días había 2.000 inscripciones y había como 500 cupos. Así que el interés de la gente Mapuche y la gente no Mapuche igual es enorme. Sí. Bueno, y si están interesados en este contenido, usted puede revisar la página, precisamente, de Kim el Tuve en Facebook y también está en Instagram, ¿cierto? Instagram, YouTube. En YouTube también. Sí, sí, en Facebook. Tienen contenido muy bonito, viralizable, porque las ilustraciones son muy llamativas, de verdad que da gusto compartir eso. Y precisamente teníamos que hablar de esto en esta víspera del nuevo Watchipante. Bien hecho. Chal tu mai. Ya, chal tu mai. Muchas gracias por estar acá, de verdad. Para nosotros es un tremendo honor tenerte acá a los amigos de Kim el Tuve también, que siempre revisamos su contenido en redes sociales. Síganlos, por favor. Saludos que quieras enviar. Ahí está tu cámara. Muchas gracias, Alina. Precisamente mañana en la Escuela de Pedagogía en el cual se va a realizar el lanzamiento de este calendario para que vayan todos a comprar a los chiquillos a las 19 horas, ¿cierto? Sí. Siete de la tarde. Un aplauso para el jugador, para nuestra invitada. Un aplauso para el jugador,